Hoy los quiero alertar de un grave problema que existe y que se llama phishing en donde nos engañan y nos hacen ingresar a sitios web que no son los correctos o los que deberíamos entrar más que nada hay que tener muchísimo cuidado con los bancos, los home banking no utilicen el buscador Google, Bing o el que fuera para poner el nombre de su banco lo que tienen que hacer es tipear realmente la dirección de su home banking, de su entidad bancaria ingresar al mismo y después como recomendación guardarlo en favoritos o en marcadores para volver a reingresar los ciberdelincuentes utilizan muchas veces publicidades que lo hacen como gancho en phishing en donde te hacen ingresar a un sitio web que es muy similar a tu entidad bancaria y después te roban tu usuario o tu contraseña y por supuesto después hacen transacciones tampoco accedan a los mismos desde un wifi público, siempre traten de ingresar desde su propia computadora y si lo hacen del teléfono lo hacen de su propia red wifi y de otro lado si lo hacen en la calle traten de utilizar los datos, no redes wifi públicas, cibercafés o lo que fuese bueno espero que les sirva, que lo puedan compartir a todas las personas porque es muy importante y por supuesto seguirme en las redes sociales